Hola, ¿cómo es que tal? Aquí Diego Garrido de 77FeedMedia y sí, en mi TikTok últimamente sólo se habla de tres cosas. La primera es sobre terraplanismo, no me preguntéis por qué, me resultan sumamente entretenidos los argumentos de los terraplanistas. La segunda es de mi ley, no porque esté necesariamente a favor de mi ley, pero me parece que es una cosa muy curiosa que está sucediendo a nivel global. La tercera es de roviales, inevitable. Y luego hay una cuarta cosa que me está empezando a sugerir mucho TikTok, que creo que es mucho más peligrosa, y cuidado porque las tres anteriores son muy heavy, es mucho más peligrosa que las tres anteriores. Y es sobre levantarse a las 5 de la mañana. Y quiero hablar de esto porque creo que hay mucho pseudo coaching barato en esta afirmación, que puede acabar siendo muy perjudicial para la salud de las personas que lo practiquen si no lo practican correctamente. Mirad, como digo siempre, todo lo que sé, lo sé porque lo leí, lo estudié o lo experimenté en mis carnes y ni tan siquiera tengo claro que lo sepa. Así que tomáos este vídeo con la libertad que queráis y aplicad de él los conceptos que consideréis oportunos. El caso es que últimamente detecto varios gurús, influencers, lifestyle coachings, como hostias queráis llamarlo porque no sé ni tan siquiera a qué se dedican, que recomiendan si quieres aumentar la productividad o llegar al éxito, sea lo que sea que significa éxito, porque primero deberíamos definir qué es éxito, que hay una cosa imprescindible que es levantarte a las 5 de la mañana. Y no hablo solo de yados, que es el primero, el más evidente que nos viene a todos a la cabeza, que es directamente yados, para mí es un meme, es prácticamente un humorista. Hay muchos otros podcasters, por ejemplo, haciendo este discurso, que puede llegar a ser perjudicial, insisto, y aquí hay varias cosas que me gustaría comentar. La primera es que hay que definir exactamente si te levantas a las 5 a costa de irte a dormir muy pronto, es decir, de irte a dormir a las 9 y dormir tus 8 horas, cosa de la que hablaremos más adelante, de si es necesario no dormir 8 horas. Si te levantas a las 5 a costa de penalizar horas de estar despierto y simplemente duermes, lo que haces es mover tu día unas horas delante de los demás, como si estuvieras en otra franja horaria. Si es así, no ganas horas de productividad, simplemente lo que haces es mover tu día un poco antes de los demás. Y esto, como digo, es como si vivieras en otro país, que está a 3 horas adelantado en horario, y sí tiene, y esto lo estuve haciendo una temporada a la de levantarme a las 5, sí tiene unas ventajas, que es que hay como 2 o 3 horas de tu día en las que nadie está operativo, nadie está productivo, y si, claro, si tú tienes que trabajar con otra gente, por ejemplo, eres repartidor, pues es un poco absurdo, pero si tú, hay una serie de cosas de tu día que puedes hacer solo, y te va mejor hacerlas solo, como por ejemplo en mi caso, me va muy bien para responder e-mails y whatsapps porque no obtenía el retorno, entonces los podía contestar mucho más rápido, o por ejemplo, programar, es una práctica interesante, porque realmente no es que le saques ventaja a los demás en cuanto a más tiempo, porque también te irás a dormir antes, pero sí que eres más productivo durante una serie de horas en las que el mundo está durmiendo. Pero ojo, aquí hay un sacrificio, que es que si quieres dormir 8 o 7 horas, tienes que ir a dormir a las 9. Y en invierno, es moderadamente fácil, pero os juro que lo estuve haciendo en invierno, y cuando llegó el verano, el cambio de hora, a las 9 de la noche, es de día absolutamente, no es que ni esté empezando a anochecer, es de día, y tienes esa sensación de que el mundo está absolutamente operativo y activo, y tú estás en la cama así durmiendo, que se hace incluso contraproducente, porque es que no puedes dormir. Pero insisto, es una práctica que puede resultar interesante y no perjudicial, y que animo a, si queréis probar y queréis que os puede ser útil, animo a probarla. Pero luego, está toda esa gente que habla directamente de dormir menos. Y aquí es donde se complica la cosa, y si no, mirad este vídeo. Yo, por ejemplo, me marco 4 y 45 para levantarme, ¿por qué no a las 5 o por qué no a las 6? Hay mucha gente que se levanta a las 6, mucha gente a las 5, entonces yo prefiero bajarle un poquito al reloj y que eso a nivel mental me diga, ok, me levanto más temprano que todo, es como un ejercicio de ir generando en ti creencias de que estoy en otro nivel. Y ahora mirad este corte de la película Algo pasa con Mary. Yo soy un hombre de negocios, comenzaré mi propia compañía, ¿Oíste hablar de abdominales en 8 minutos? Sí, por supuesto, el vídeo de ejercicios. Sí, pues esto lo revolucionará todo, escucha. 7 minutos bastan. Si entras a una tienda y ves abdominales en 8 minutos, y junto a él abdominales en 7 minutos, ¿cuál escogerías, amigo? Creo que sería el de 7. Eso es, muy bien dicho, abdominales en 7 minutos, te garantizamos tanto ejercicio como en el de 8. ¿Tú garantizas? ¿Cómo lo garantizas? Si no te satisfaz en los primeros 7 minutos, el minuto extra te lo mandamos gratis. Esa es nuestra campaña publicitaria, en eso nos respaldamos. Me parece bien, muy bien. A menos que alguien invente abdominales en 6 minutos, estarías en problemas. No, no, nunca 6. Dije 7, nadie lo hará en 6. ¿Quién podría ejercitarse en 6? Ni siquiera puedes hacer calentamiento en 6. Es una buena observación. ¿Lo veis por qué es tan importante el humor? Porque pone en absurdo cosas que son ciertas. El argumento de este señor de me levanto a las 4.45 porque todos se levantan a las 5, es falible, porque si yo decido empezar a levantarme a las 4.30 porque él se levanta a las 4.45, le obligo a él a levantarse a las 4.15 y así entramos en un bucle infinito en el que acabamos sin dormir. Y en algún momento de este proceso en el que vamos a ir recortando las horas de sueño, probablemente la persona que dijo que él se levantaba a las 4.45 para ganarle 15 minutos o que se levantaba a las 5, en algún momento del recorte dirá no, no, pero esto ya es demasiado poco. O sea, dormir tan poco ya es nocivo para la salud. Y cometerá un error muy habitual que cometemos todos, que es poner la justa medida de las cosas exactamente en el sitio donde estamos nosotros. Es decir, un ejemplo muy claro que todos vemos en nuestro día a día. Beber con moderación, ¿no? Hay que beber con moderación, beber con moderación no importa. Fijaos como todo el mundo coloca la moderación del consumo de alcohol exactamente en el consumo que él o ella hace. Si bebes una vez por semana, ese es el consumo moderado de alcohol. Si bebes solo los fines de semana, ese es el consumo moderado de alcohol. Si bebes solo una copita de vino para cenar, ese es el consumo moderado de alcohol. Exactamente lo mismo que el que cree que 8 minutos de abdominales es demasiado, que 7 es exactamente el trabajo que debes hacer y que 6, no, ¿dónde vas a parar? Solo entrenar 6 minutos. O si no, nadie puede entrenar solo con 6 minutos. Y hasta aquí todavía no hemos ni tan siquiera hablado de lo nocivo de no dormir. Insisto, y puede que no sea el caso del chico este que acabamos de ver, pero sí es el caso de muchos pseudogurus, podcasters, yados, wannabes o del séquito de yados. Pero lo que nos dice la ciencia es que es una de las cosas más nocivas, si no la que más, que puede practicar un ser humano. Y como os he dicho antes, todo lo que sé lo sé porque lo he leído, o lo he estudiado, o lo he vivido en mis propias carnes. Y en este caso hay un autor, que es Matthew Walker, que tiene un libro que es ¿Por qué dormimos? Es una persona que se ha pasado 20 años estudiando el sueño en humanos. Y Matthew Walker, y si no queréis leeros el libro, escuchaos el podcast con Joe Rogan, porque son 3 horas también de factos sobre el sueño, que básicamente a lo que acaba llegando es que la privación del sueño de una persona es directamente devastadora. El libro es denso o largo, mejor dicho, no es difícil de entender, pero es un libro técnico denso. Y hay algunas, voy a disparar 4 cosas, pero insisto, escuchaos el podcast o leeros el libro porque es absolutamente interesante. Y voy a disparar 4 o 5 ideas que el autor intenta inculcar en su libro. La primera es muy interesante, no hay ni un animal que no duerma, de alguna forma. Entonces, imaginaos lo importante que es dormir cuando en millones de millones de años de evolución ningún animal ha podido desarrollar la capacidad de no dormir, siendo el dormir el momento en el que más vulnerables somos a la naturaleza y a los depredadores. Imaginaos lo importante que es dormir. Después, esto me dejó helado, el día en que más infartos hay es el día en que cambian, pero con diferencia, es el día en que cambian la hora de dormir. O sea, el día en que cambian la hora de dormir una hora menos es el día del año en que más infartos hay. Pero es que además, Walker en el libro habla de efectos de la privación del sueño a nivel alucinaciones, efectos en la memoria y en el aprendizaje, en enfermedades, diabetes, obesidad, por supuesto, impactos a nivel de salud mental, de rendimiento laboral, de longevidad, vivir más o vivir menos. No me he releído el libro para hacer este vídeo de 12 minutos, pero insisto, hacedlo. Y luego, por cierto, una cosa que también son cosas que me van viniendo a la cabeza, que me voy acordando del libro. Una cosa muy interesante que dice, es que todos nos pensamos otra vez, la justa medida está donde estamos nosotros, ¿no? Que nosotros somos los que pueden operarse en dormir, ¿no? Pero yo funciono bien con 4 horas, yo funciono bien con 5 horas. Vale, según el autor, existe un gen llamado DEC2, DEC2, que podría ser un gen que te permitiría dormir entre 4 a 6 horas. Eso sí es cierto. Pues bien, las probabilidades que tenemos cada uno de nosotros de tener ese gen son las mismas, o menos, si no recuerdo mal, que de que nos caiga un rayo encima. Entonces, probablemente no seamos ninguno de nosotros, o uno de nosotros, espero, que no muchos más, porque si no, a uno se le va a caer un rayo durante el transcurso de su vida. Los que tengamos un gen que nos permita dormir poco. Y mi experiencia personal, que no es muy, no puedo compararla con todo el estudio de Walker, pero de alguna forma sí, y si os podéis fijar, a ver, estudiando se nota mucho, claro, yo hace muchos años que he dejado de estudiar, pero empecé a aprender a tocar el piano, a hacer relativamente poco, y sí que me fijé que, por ejemplo, si tocaba por la noche algo que no me salía muy bien, me levantaba por la mañana y lo volví a tocar, me salía mejor que por la noche, pero entremedio yo no he practicado, o sea, lo dejé en un sitio exacto, y cuando me levanto está mejor que donde lo dejé. Cuando en realidad lo único que ha pasado entremedio es que he dormido, y si he dormido y he dormido bien, cojo el piano y de repente toco mejor que el día anterior. Sin embargo, si he dormido mal o poco o las dos cosas, estoy torpe, estoy lento, no me acuerdo, o sea, sé que es una experiencia totalmente desdeñable a nivel científico, pero en mi caso puedo decir que la diferencia entre dormir ocho horas o dormir seis es abismal. Y para mí el problema viene cuando sale un meme que es un humorista, yo me lo tomo como un humorista, como es Yadosh, y por ejemplo dice lo de panza, 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 y mucha gente se pone las manos a la cabeza porque es body shaming, porque le falta al respeto a mucha gente, cuando humoristas muy progres como por ejemplo Yadosh Farray o Majid de la Sultana han dicho cosas mucho peores, y eso camufla la verdadera peligrosidad de un mensaje que invita a todo el mundo a dormir muy poco para ser más productivo. El problema es empezar a inculcar la creencia de que dormir poco es, de que dormir es prescindible, que dormir poco es posible, porque la única forma de dormir poco y ser productivo a costa de tu salud es mediante fármacos, mediante drogas, mediante ayudas exógenas. Y no creo que haga falta alargar más este vídeo para decir lo perjudicial que puede ser dormir menos a costa de drogarte. Así que dormid siete u ocho horas. Dicho esto ya sabéis que os leo, si os ha gustado el vídeo suscribiros, os dejo aquí mis dos instagrams por si le queréis dar un follow o queréis comentarme cualquier cosa y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. I've never compromised on sleep, ever. You know, a lot of people know me as like, I go hard and I'm who I am, but the reality is I will sleep 10 hours a day if that's, I listen to my body very well. If I can go hard, great. Like this week, look, I got a lot to do. This Saturday, if I have to sleep 14 hours to like make up for it, like I've never thought like not sleeping is going to make me successful. It's more while I'm awake, I need to be productive and make shit happen. It's very easy for me. I go out like a light. I sleep all the way through and I've always thought that it was because my energy was always in a good place. I'm too detached from my professional career, so I don't have a lot of anxiety there. And then everything else I really care about only is just the health and well-being of my family. And I've been very fortunate. Honestly, I have a level of gratitude and even guilt on how well I sleep. You know, I'm just very thankful. But in case, I don't think there's enough resistance to that.